Música Buen día, en nombre del Instituto Científico del Pacífico le doy la más cordial bienvenida al curso de Maslac Intermedio. Mi nombre es Javier Valeriano y veremos a continuación la descripción de esta sesión. Sesión 4. Programación en Maslac Dentro de esta sesión veremos tipos de archivos de Maslac, script y función, como crear, guardar y ejecutar un archivo .m, menús de Maslac, ayuda para programas creados por usuario, operadores lógicos y relacionales e instrucciones importantes. Tipos de archivos de Maslac, script y functions. Script. Un script es un marchivo o un mfichero, el cual está formado por un conjunto de sentencias, pero que a diferencia de una función no tiene la cualidad de poseer argumentos de entrada y salida. Aquí podemos ver algunos scripts o programas que para ejecutarse solo debe escribirse el nombre con el cual ha sido guardado en la ventana de comandos, específicamente en la línea de comandos, o como veremos más adelante al abrir estos archivos con la tecla F5 o en el botón para ejecutar. En el caso de las funciones, la estructura del archivo debe ser de esta forma, se inicia con function y el color por defecto lo coloca Maslac, luego de un espacio ponemos el argumento de salida y de ser más de uno va entre corchetes separados por coma, se iguala y se pone el nombre de la función que además debe coincidir con el nombre que se va a guardar este archivo. Dentro de paréntesis se colocan los argumentos de entrada y también se separan por comas de ser más de uno. Las variables definidas en la función, salvo los argumentos, son locales, es decir, se encuentran dentro del archivo y van a operarse en él. Para que una variable sea compartida con otra función o varias, se emplea una instrucción conocida como global, cuya sintaxis es global, seguido del nombre de la variable que vamos a compartir con otras funciones. Y además debe ir en todas las funciones que se va a compartir. No olvidemos que al final de esta función se coloca en que además de escoger crear una función desde Maslac, ya el cuerpo viene de esta forma. ¡Gracias! ¡Gracias!